Buenos días para todos ustedes, buen comienzo de semana. ¿Cómo está costando este lunes? Yo no sé si es la humedad, son los mosquitos, es que todo el mundo está de glicencia, Montevideo está desierta, pero ha costado una enormidad. Ya voy por el segundo termo de mate y no he levantado un poco la actitud. Voy a ver si ahora Nacho se pone un poquito con alguna comida, algún bizcocho, algo para compartir y si de alguna manera repunta un poquito más la semana. Pero por lo pronto vacío, Montevideo, muy poca gente en esta parte de nuestro país y es que claro, están todos en el este. El que no está en el oeste, el que no está en el este, está en el oeste. Pero en alguna playa seguramente este. Vamos a ver cómo se comporta la segunda quincena de enero, pero todo parece indicar que va a estar de la misma forma. Un dato para compartir con ustedes, hoy se abren las inscripciones del barrido inclusivo, es una de las iniciativas que lleva adelante desde el 2002 aproximadamente la intendencia de Montevideo y que tiene por objetivo la participación de 100 mujeres agrupadas en 5 cuadrillas de 20 integrantes cada una que van a estar desempeñando tareas incluidas en la estrategia de Montevideo Más Verde en cuanto a la recolección de residuos, en cuanto a la limpieza de la ciudad. Barrido inclusivo es un programa educativo laboral que se lleva entonces desde el año 2002 con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Presentan dificultades estructurales para su inclusión en el mundo del trabajo formal y es allí entonces donde ingresa el trabajo de la intendencia de Montevideo con esta iniciativa que ya lleva varios años y que ha sido ya, es uno de los estandartes justamente de la administración municipal de Montevideo. Las bases y los requisitos están en las zonas comunales de los distintos puntos de Montevideo pero también en la página web de la intendencia de Montevideo. Mira, justo siento un mosquito, está bravísimo el tema de los, el tema de estos mosquitos, hay que cuidarse, hay que usar repelente y en lo posible usar pantalón.